Deja eso usted a la verga ahí Su puta madre A ver De vez en cuando me dedico a bailar Y ese narizón No mames, ¿Quién invitó a la Jors? ¿Quién invitó a la Jors aquí? ¿Quién verga eres tú? Váyase a la verga ¿Quién eres? ¡Joder, su puta madre! ¡Pinche de Jors! ¡El vato venía a presumir sus hot toys! ¡El güey! ¡Joder, su puta madre! Estaba igualito, estaba igualito a la verga